El lado no pudo estar, la verdad Importante que estés vos Está bien, pero si querés hablar de otro Y dice así Siempre le tuve miedo a las cosas Pero me da más miedo a no verte más Entiendo que todo cumple un siglo Pero mi corazón Tal vez necesite un tiempo más Te prometo mañana dejarte ir Te daré un beso y te dejaré partir Pero no quiero estar solo en esta noche Te pido un favor Necesito que duermas conmigo hoy Necesito que duermas conmigo hoy Sé que al despertar Pienso quiero verte dormir a mi lado por última vez Y quién sabe Que te daré un beso y te dejaré partir Pero no quiero estar solo en esta noche Te pido un favor Necesito que duermas conmigo hoy Necesito que duermas conmigo hoy Quiero recordarte para siempre así Y con tus ojitos cerrados Soñaré despierto contigo a mi lado Que esta noche Nunca tenga fin Te prometo que duermas conmigo Te prometo mañana dejarte ir Te daré un beso y te dejaré partir Pero no quiero estar solo en esta noche Yo te pido un favor Necesito que duermas conmigo hoy Necesito que duermas conmigo hoy Conmigo Necesito que duermas conmigo hoy Que duermas conmigo hoy